Ya estamos, estamos listos Hola Black Bueno Sanji, ¿cómo estamos? Hola, ¿bien acá? Un poco cansado de verdad ¿Estamos bien? Se notaba ya en tu respiración que estabas como que un poquito cansado con el juego El macho intenso, obvio Bueno Y bueno Venimos con el moco verde como dicen algunos o Gimmick Es un nombre original Bueno, antes de empezar podemos explicar de qué es el juego De qué es el juego Bueno, es Este es Gimmick Es un juego que salió para la Famicom Y también en Andonés Pero salió en un lugar que es en Europa Que fue en Escandinavia Algo así Así es El juego se trata de Este mechito que se llama Yumetaro Que tiene que Rescatar a su Como a su dueño Que es una niña que Que obtuvo este peluche de De este, de Yumetaro Pero fue secuestrada por otros peluches Por Por ignorarlo Y es una historia muy interesante también Así es Es una historia de un juego japonés De la NES Y hay muchos ejemplos de ellos En la misma consola Y como pueden ver Las mecánicas básicas del juego Vienes utilizando esa estrella Que está cargando a NG Con el botón B Si la estrella Solo podemos usar una estrella Y esta estrella Puede rebotar en las paredes Y en el suelo Y lo vamos a usar bastante En esta, en esta ronda Pero Efectivamente Pero La forma en que voy a jugar este juego Es muy peculiar Es muy especial Porque Lo voy a jugar con una mano Ay wey Esto es Mr. Jimmy con una mano Que es el IPERCEN Tiene otra categoría que es IPERCEN Estamos listos para jugar este querido juego en una mano Así que Haces los honores Black Para comenzar Con todo gusto Comencemos 3 2 1 GO Ya Ahí listo Acabo de comenzar Bueno Esto es Mr. Jimmy Un juego de la NES Como les había explicado a NG Y como ven la mecánica principal Es utilizando la estrella Tanto rebotando con las paredes También para atacar a los enemigos Como acaban de ver en este momento Y una cosa que Si es como que Este juego De forma casual Es bastante Complejo Por el simple hecho de la estrella Que es la mecánica principal Y jugarlo ya con una mano Como lo está haciendo NG Yo creo como que What? Es una locura Total La que está haciendo en este momento Para que vean la gran comparación Que tiene este juego Con la dificultad En cuanto a una mano con dos manos Y bueno Este juego Consta más o menos De seis niveles En Any% Que va a ser la categoría Que va a jugar NG Any% Glitchless Si no me equivoco No? Any% Glitchless Ok Mejor Any% Glitchless Son seis niveles Y comparando Y también tiene Consta de dos finales Este juego Consta con el Bad Ending Que viene siendo el Any% Que va a ser en este momento Y también el Best Ending Que viene siendo Recogiendo cada uno de los tesoros En cada nivel Y por último desbloqueas un nivel extra Para el Best Ending Que vendría siendo el nivel 7 Con la particularidad también de que Para hacer eso No tienes que hacer Gain Over en el juego De lo contrario No va a funcionar el Best Ending Y bueno Acá vemos que este es el primer jefe del juego Es un Blob De color negro Que prácticamente Le tiras a tres estrellas Y lo matas Simplemente Le salió perfecto Y bueno Ya llegamos al segundo nivel Y veo que te caíste Jeje Bueno pues normal Es muy complicado manejar el personaje Con una mano Para que lo tengan en cuenta Y también el pedido Alfredo Salsa Que me mandaron un besito Besito Alfredo Buenas Y bueno Acá estamos en el nivel del Barco Pirata Que es simplemente La primera parte Es un autoscroller Aquí tienes que viajar En ese pequeño botecito Esta parte Se puede saltar Jugándolo De forma normal Utilizando Esa bomba que tiene Engie Que ya vamos a ver Un poco después De lo que son Esos objetos de abajo Oye ¿En qué consta esto? Espera El Skip de este Este banco Si A eso iba Que el Skip consta Prácticamente lanzar Una bomba En el bote Relotándolo en el bote Subiste encima de la bomba Y más encima de una de esas balas Para poder llegar a la superficie Llegamos a tiempo En la parte en la que está Engie En este momento Exacto Oh llegaste a tiempo Muy buena Llegamos a tiempo Bueno ¿Qué quiere decir eso? Es que este jefe Si llegas Un poco tarde El jefe Se despierta Y te empieza a atacar Y vendría siendo mucho más difícil Matarlo De esa forma En este caso Llegó antes Y prácticamente Solo lo tenía que empujar Y lo matas Simplemente Así de simple Bueno Vamos a hablar un poquito De los itens Itens secundarios O power ups Que puedes utilizar en este juego Como ven En la parte inferior derecha De la pantalla Hay una bomba Este es un item secundario Pero también existen Otros dos itens Que vienen siendo Una bolita Rosada de energía O de fuego Y la poción Que te cura Bueno Te cura la salud Prácticamente Vamos a ver Otra cosa que hay que explicar De este juego Viene siendo Que los enemigos Te pueden tropear De esos itens Ya Pero eso lo puedes manipular ¿Por medio de qué? Por medio del puntaje Oh, te salió Oh, y buena Excelente Ya, acá En esta parte Se hace como Así Es fácil hacer Ese Star Jump Ahí Y ahora nos vamos A la derecha Acá Acá va a demorar mucho Yo creo Voy a morir bastante Bueno, espero que no Así que Este jefe es muy complicado De hecho Se soldó con una mano Ajá Exacto Aquí lo que tiene que hacer Es... La forma normal de matarlo Es esperar que el jefe Se suba hasta la superficie En el cual consta De tres ciclos El jefe Tiene que pegarle tres veces Esa forma Pero también existe Una Quick kill Para este jefe Que vendría siendo Utilizando Tres bombas O sea, le lanzas una bomba Cabeza El jefe Del agua Pero en este caso Como es muy complicado Hacer eso con una mano Lo va a hacer de la forma normal El... El NG Como lo está haciendo en este momento Ya lleva dos hits Y le falta... Uno más Para vencerlo Ya... Va a morir Perfecto Así que... Vamos bien Bueno... Excelente Excelente Bueno, lo que... Quería explicar anteriormente De la manipulación del puntaje O sea, los drops de los enemigos Es que puedes manipular eso Por medio del puntaje Es que puedes manipular eso... ¿Cómo hacemos eso? Bueno... Si tenemos un número... Bueno, tenemos que concentrarnos en los primeros tres dígitos del puntaje En este caso Si son... Un número par Digamos... 880 660 220 Etc Si tenemos eso Y matamos a un enemigo Nos va a dropear Un item en específico En este caso Vendría siendo la bomba Cuando es impar Cuando es 110 330 770 770 990 Vendría siendo... No me digas que te salió ese skip No me digas Ay buena Excelente O sea Estás en llamas en este momento En llamas De hecho voy a pvpace Es demasiado bien Va en pvpace Si Va en pvpace Y está en llamas Porque ese skip que acabas de hacer ahí Para entrar por ese agujero del techo Es bastante complicado Incluso con una mana Es muy complicado De hacer Imagínense la... La dificultad de esto O sea, está haciendo historia en este momento Ese mini jefe Lo puedes matar De una forma bastante rápida Utilizando la bola Rosada Pero... El engine no lo tiene En... En los slots De abajito Así que no pudo matarlo de esa forma Y optó por matarlo de la forma normal Acá vi que te curaste Excelente Porque viene el cuarto jefe Que viene siendo ese pequeño Polluelo Bastante lindo de hecho Que entre comillas Viene siendo un jefe Un poquito fácil En forma de speedrun ¿Lo mataste? Excelente Sí, todo bien Ahora, este nivel Eh... Trodor, jefe Que son dos fases Me va a... Me va a explicar acá De hecho Que este es el line jefe Este es el... Y me cayó Bueno... De hecho Cualquiera puede dificultar eso En... De forma casual Creo que A ver... Sí Sí Bueno, no sé si se fijaron Si se fijaron Pero... Ven que el... El personaje que utiliza Angie En este juego Tiene unos lentes ¿Verdad? Bueno... Eso es un crack del juego Normalmente no tiene esos lentes Así de... De boss... De King boss Por si acaso Sí Ya... Acá me tienen que salir esos, ¿no? Bien Hay un enemigo ahí que... Muy molesto Si no lo mato Me... Me van a empezar a disparar y... Y fallar este salto Va a ser fallar este salto Ya... ¿Ahora? Exactamente No, casi Tenías que estar esquivando Y bueno... Lo saltaste Sí Acá tienes que tener mucho cuidado En donde salgo Jugando la NES Mi Nintendo NES Ya, acá... Acá viene el jefe Exacto, el jefe de dos fases Del nivel 5 Primero tienes que mensaje a ese pequeño block de arriba Que te está disparando Y... Y por cada vez que le avanzas una estrella Te empiezas a disparar... Más proyectiles Como... Lo cual va a ser un poquito complicado Pero bueno, lo mato fácilmente Ya... La segunda fase Si es... Un poquito complicada Perfecto Ya que lo tienes que pegar en la cabeza Lo mataste sin morir A ver... Perfecto Ahí está Ahí, te lo ha sido bien Para el último nivel del todo Hay un... Pace tremendo Sí, voy en un pace tremendo acá Así que... Acá este es el... El último nivel del todo Bueno... Último entre comillas Porque estamos haciendo el... El bad ending Así es Después de este vendría un séptimo nivel Como dice Angie Para sacar el best ending Pero en este caso Nada más... Bad ending Por motivo de dificultad Acá estos ratones que... Que aparecieron de la nada Son... Les tienes que pegar tres veces con estrellas O sea son... Tienen... Tres hits de vida Tres puntos de vida Más o menos Con una estrategia rápida Acá vendría siendo utilizando Dos bolas rosadas Pero... Engines las tienen su poder En este momento Y lo terminaron matando Joder Están... Bastante complicadas de hecho Ya... Así es Me están preguntando qué juego es este Este juego es... Gimmick O Mr. Gimmick En su versión Para el de escandinavio Un juego de la NES Bastante... Un poco desconocido De hecho Ya... Vamos... ¿Lo mataste? Bueno Bueno Ah... Te mato Escucha Tiene esa peculiaridad Que explota como... Como Megaman De hecho me recuerda mucho A otro personaje de... De otro juego Que viene siendo... Toy Ward Que es un conejito... Muy kawaii Que también explota de la misma forma Que Gimmick Bueno... Que U-Metal Ah... Fallé... No mueves Oh... No puede ser Me está complicando la vida Uy... Vamos... Te queda uno No sé... No sé si vas a hacer Gain 9 Para recuperar vidas Más o menos No... De hecho puede ser Gain 9 Así... Hay... 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 Ok... Vamos a ver... Así es... Y... Traté bien más Muy bien... Bueno... Como les decía antes... En este juego tienes... Continues... Infinitos... Así que no... No te tienes que preocupar... Si te quitan la vida... Y eso... Luego... La cuestión es que... Si quieres sacar el best ending... No tienes que hacer ningún Game Over Si... Eso... Sería lo complicado... Si... Yo trato de hacer el best ending... Como demás... Que esas... No hace el Game Over Por favor... Sal... Uno más... Vamos... Déjate... Bien... Ya... Ahora sí... Que de hecho este nivel es... Excelente... Es uno de los... Es uno de los... De hecho se nota bastante... Que hay... Si... Es uno de los niveles más difíciles de este juego... Y acá... Agh... Ya... Porfa... Ay... Te deslizaste... Bueno... De modo... Jeje... Suele pasar... Hu... Uff... Casi... Me caí wey... Ya pero... Vamos bien... Vamos bien... Acá se hace como una... Si, otra cosa de este juego... ¿Ah? Sí... Dale... No, dale. Sigue. El que acá se hace como una especie de salto con la estrella, que lo voy a tratar de hacer. Sí, lo que quiero hacer... Bueno, eso mismo, ¿verdad? Se quiere saltar una gran sección de esta habitación. Porque normalmente tienes que subirte a esas plataformas movibles. Que es como una especie de mini auto-scroller, por así decir. Pero con la estrella te lo puedes saltar. Sí, no me salió, pero... Bueno, ahorita. Ahí va. Pero no importa. Hacemos la safe, ¿no? Me preguntan, ¿cómo se llama este hack de los lentes? Que suele poner los lentes a Gimmick. Se llama Gimbos. Que, de hecho... Solo se puede conseguir si estás en la comunidad de Gimmick. Uy. Uy, casi en Gimmick. Ya. Ahora vienen los tres jefes. Ahora. El primero puede ser manipulado. Bien. Manipulado... Creo que NG va a lanzar una estrella antes de la entrada, ¿no? Esa es la manipulación para el primero de los quiz. De los... De esos hechiceros. El segundo... Tiene un patrón fijo. De vez se puede manipular, pero necesita una bomba, en realidad. Ah, en serio? Ah, ok. Tú en este caso no tenías ninguno, así que... De modo. Tiene que matarlas de forma normal. Así que... Ah, ok. Ya luego de este viene el... Que preparan el tiempo ahí. Que este es el último jefe. Este... Que este, que este es... Que este es... Que este es... Que este es... Que este es totalmente reingesto. Ya. Uno más. Uno más. Ya. Ya. Me dan el... 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 mireme tiempo gg excelente run diría yo incluso bajaste mucho a tu pv de una mano me gustaría saber que tipo saqué mmmm ahí no tengo idea, como que depende de necromancia o fresca a los que llevan esto vamos a ver vamos a ver, voy a ver si puedo verlo una hora con 42 minutos bueno creo que te tomaron el tiempo de ambos juegos ah ya así que pero seguro de que esto es pv así que así es y entonces eso fue mi participación en este spot spotlight este año que bueno fue bastante divertido para mi y de hecho de que buena run acá sobre todo con este gimmick con una mano que no me sé que me oí tan bien jajaja 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 gracias a todos por acompañarme gracias a todos por acompañarme con kiv y kimi espero que lo hayan disfrutado y y bueno nos vemos la próxima así que mañana sigue esta spotlight que mañana viene conquer y freedom planet así que ten atentos así que eso nos vemos chicos gracias gracias por ver y gracias Black a ti por comentar mi mi gimmick con una mano si un placer Benji comentar de nuevo contigo y congrats nos vemos chicos nos vemos chicos nos vemos chicos